Para nosotros, la recuperación de la memoria histórica del barrio ha sido un instrumento para leer. De hecho, hemos lanzado una colección que lleva ya muchos años, a partir de unas jornadas que montábamos sobre la recuperación de la memoria histórica del barrio, que era la tradición un poco oral, la comunicación, etc. Entonces, eso hemos sido capaces de transformarlo en pequeños folletos, en pequeñas monografías, en donde han participado estudiantes del barrio, estudiantes universitarios, profesores, gente que ha trabajado sobre aspectos concretos de la memoria, desde la República en Vallecas, hasta la educación en Vallecas, hasta un párroco que tenía cierto prestigio en Vallecas, hasta el primer alcalde democrático del barrio, etc. Todo eso se ha ido convirtiendo, primero, en unas jornadas de reflexión interesantes, y después en libros que se han vendido por miles, o se han repartido por miles en una primera instancia, lo cual se supone que la gente los utiliza, los lee. Evidentemente, sigue siendo una disculpa magnífica. Hemos hecho una cosa sobre la historia de las calles de Vallecas y sigue siendo una disculpa magnífica para que la gente lea, para que los chavales lean, para que los adultos se interesen en las cosas de su barrio, para que los niños pregunten a los más mayores, a los abuelos, a sus padres, etc., sobre aspectos desconocidos, o que, de repente, le aparecen como algo novedoso. El problema del dinero se ha notado muchísimo en estos últimos años. La falta de recursos ha retraído a los autores y a las editoriales, fundamentalmente, con lo cual, el trabajo se ha quedado en manos de las bibliotecas. El trabajo de las bibliotecas es fundamental. Un bibliotecario que se lo toma en serio, que no abre y cierra a una determinada hora, sino que se implica, que promociona la lectura, que fomenta ese contacto entre la gente, los libros, que hace reseñas de los libros, que convoca a los colegios, a los mayores, etc., tiene una importancia enorme. Yo creo que tenemos unas bibliotecas y bibliotecarios muy buenos aquí en el barrio y por lo que he visto en algunas otras zonas de Madrid. He estado hace poquito en Villaverde, en una biblioteca de allí de Villaverde, y funcionaba de miedo, realmente. Es una relación perfecta. Es la que nos gustaría sacar a la calle. Es decir, hay que intentar que las bibliotecas, que los colegios que trabajan el tema de la lectura, no se encierren en el centro, sino que proyecten esas iniciativas, esas propuestas, hacia afuera e intenten captar nuevos públicos. De hecho, nosotros, en Vallecas Calle del Libro, todos los años lo que intentamos es que las acciones, que son en torno a las 300 acciones que se suelen hacer en 15 días, en el mes de abril, salgan a la calle y que los institutos y los colegios, si monten una exposición en torno a un poeta o en torno a un escritor, lo saquen a la calle. Si hay una representación teatral que tiene que ver con unos textos literarios, inviten a la gente también, impliquen a los padres. Es decir, que de alguna manera se irradie esa actividad y se irradie ese entusiasmo. Yo diría que es que hay que entusiasmar a la gente a la lectura y a leer. En Vallecas Calle del Libro lo que conseguimos es que haya todo tipo de iniciativas en torno al libro y a la lectura. Por ejemplo, este año pasado celebrábamos el centenario, bueno, el Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y se nos ocurrió hacer una convocatoria de plateros. Plateros ha hecho ese tamaño natural con distintos materiales plásticos. Nuestra sorpresa fue que no solamente vinieron institutos, sino colegios y asociaciones de vecinos, que presentaron sus plateros y unas esculturas preciosas, con muchísima iniciativa, con muchísimo trabajo colectivo, desde el profesor hasta los alumnos, hasta las asociaciones, etc., pero que eso fomentaba la lectura de trozos de Platero y yo, o de reconocer la biografía del autor, o de reconocer las obras que tiene, y eso se va extendiendo, las lecturas en la calle. Nosotros hacemos lecturas en la calle, de poesía y lectura de textos, de libros, y lo vamos haciendo en plan flautista de Abelín, con algún elemento musical que va recorriendo plazas y que va leyendo y acercando el libro, y regalamos el libro.